Sí, como vos decías, es una actitud muy destacada la que tuvo ella y fundamentalmente en la actividad del tiro, esto es una cosa que se pregona siempre la lealtad deportiva, el respeto hacia el rival y este tipo de cosas que se pregonan muchísimo en la actividad del tiro y que Martina, bueno, en el caso que estabas contando, en la ciudad de Mar del Plata la historia fue un poco así, ella cuando estaba tirando su serie de 15 tiros, de 15 blancos en un momento determinado ella se sienta a descansar y deja el arma abierta sobre la mesa de tiro cuando se reincorpora para continuar con la serie de tiros, ella cierra el arma olvidándose de colocar el balín en el arma realiza el disparo, pero obviamente el disparo fue nulo porque no tenía el balín adentro entonces bueno, ella en una actitud destacable, llama al juez, le comenta lo sucedido bueno, el juez obviamente tiene que manejarse con el reglamento y esto le implicó que ese tiro fuera un cero ¿cuál es la situación? digamos, que si realmente Martina hubiera tenido mala fe o se hubiera querido aprovechar esta situación ella tranquilamente podría haberse hecho la distraída y tirar nuevamente el disparo ya que nadie controla la cantidad de balines y haber continuado como en la serie como si fuera una situación normal no así lo hizo, entonces este hecho destacado fue premiado y reconocido en los juegos por lealtad deportiva realmente un hecho muy destacable porque con el agregado que esto le implicó quedar afuera de los 10 mejores primero para tirar la selección individual, el día posterior en Mar del Plata si Martina no le anunciaba al juez que ella se olvidó de poner el balín y cargaba el arma y hacía otro disparo ¿hubiera quedado seleccionada? y imaginate vos que por dos puntos quedó en el décimo primer lugar, ¿no es cierto? ella por más malo que hubiera tirado un tiro, que hubiera tirado un 4 o un 5 ella hubiera estado dentro de los 10 primeros y esto le significaba tirar la final individual el día posterior pero bueno, fue muy destacado y honesto lo que hizo y es algo como decía que en la actividad del tiro se pregona y se valora muchísimo la actitud que tuvo ella es por eso que fue muy aplaudida su actitud en el acto que se hizo allá en Mar del Plata cuando se hizo la premiación también claro, seguro, y que bueno que en el deporte también se puedan ver estas cosas que no todo es ganar, que no todo es subir al podio que no todo es decir soy la mejor o llegué a tal situación sino decir bueno, no, tuve este gesto que también no es lo que se busca a través de estos eventos deportivos lógicamente que a veces uno ve en determinados deportes que se realizan cualquier tipo de situaciones para tratar de lograr una ventaja deportiva o algún tipo de situación para sacar algún tipo de beneficio cosa que en esto acá no fue así y bueno, yo creo que ella si bien sufrió muchísimo no poder haber estado dentro de las 10 mejores para tirar la final individual por otro lado, bueno, yo te digo, se vio pues compensada y reconfortada de que también se reconociera su actitud deportiva bueno, y esto también ha sido un poco valorado a nivel, como decía recién, a nivel provincial ya que se recibió una invitación para en el día de ayer a la mediodía, no era el mediodía bueno, el gobierno de la provincia convocó a los deportistas que habían estado terminando entre los primeros puestos en el podio, ya sea primero, tercer lugar o segundo todos los chicos que concursaron y terminaron dentro de esas ubicaciones y la invitación especial a Martina por haber recibido este premio también nosotros así que bueno, en el día de ayer nos acercamos a ir a la Casa de Gobierno bueno, en un acto muy lindo que encabezó el Vicegobernador de la provincia acompañado por la Ministra de Desarrollo Social y la Ministra de Educación que fueron áreas que también estuvieron muy involucradas en esta organización para mandar a los chicos a los Juegos Evitas así que fue un acto muy lindo, muy emotivo y donde fueron destacados fundamentalmente cuatro chicos tres de ellos en atletismo que nos van a estar representando en la provincia en Brasil en un torneo que ahora se aproxima estos chicos son una chica de San Jorge otro chico es de Gato, Colorado y el tercer chico es de Tostado son los tres deportistas que se les entregó un presente de parte del gobierno y bueno, y la cuarta fue Martina que se le entregó también un presente en reconocimiento por su actitud deportiva en los Juegos en los cuales había estado participando que bueno, que bueno y esto sin duda